Escúchala, Eric Tepi, el famoso Sleepy, con el grupo En mi escritorio me sentí a escribir, y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir, y en mi dormitorio me puse a llorar Y en Brooklyn, New York, el famoso Gasparín Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos testigos de mi gran dolor Al leer esa carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran dolor Al leer esa carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran dolor Música 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 Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran dolor Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran dolor Y allá en Conérico, Jair, El Solito y Magic